Hola, ¿esto se escucha? Sí, ¿no? Hola, soy el Cejas. Cejas. ¿De dónde eres, Cejas? Yo soy de Mallorca. Él cuelga vídeos en Instagram, en YouTube. En todos los lados. En todos los lados. Entonces, tengo mucha intriga porque nunca me hubiera imaginado verte en un escenario como God Talent porque no sé qué es lo que vas a hacer. Yo, pues yo canto. Ay, no me digas. Cejas. Cuéntame. ¿Qué vas a cantar? La canción se llama El dembow del ping-pín. Estoy ansioso por escucharla. Pues normal. Dale. ¿Ya? Venga. Pues ponme la música. ¿Qué pasa? Que no se oye. Pero ponme la. ¿Quién está en la...? Vamos, vamos, vamos. A ver, Chatti. ¿Tienes novio? ¿Dónde está? Que le meto dos placas que lo noqueo. Tú pa' mí. Que yo no soy celoso. Cuidao, cuidado, 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 que le meto. Cuidao, cuidado, 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 cuidado. Placa, placa. Como soy poca tontito. Le meto un marmita con todos los piños que le tumbo. Placa, placa. ¿Qué le meto? Placa, placa. A ver, cuidadito, babbunis, porque aquí el cejita manda más. Dígame. Placa, placa. ¿Qué le meto? Placa, placa. A ver tú, mazapán. Placa, placa. Mazapán, pan, 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 pan Como te pongas tontito, placa placa los pillo, pimpinela. Eso es todo. ¡Ole! Oye, Texas, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Diego. Diego, Diego. Pero a ver, con el buen rollo que traes cuando sales al escenario, ¿cómo puedes después estar diciendo que te meto? Es que no has visto los vídeos. Mira, yo lo voy a explicar, ¿vale? Mi gracia, yo soy un personaje, o sea, yo soy Diego. No me digas. Y están cejas. ¿Cuántos seguidores tiene? Un millón trescientos mil. ¡Toma ya! ¡Toma ya! Tienes que decirte que tienes un morro. Tienes un morro, pero vamos. ¿Por qué? Que te lo pisas, que te plantas aquí y ahora canta una canción y placa placa. A mí me ha molado, tío. ¡No, no! He hecho mi interpretación, que es que te estás riendo de ese tipo de chaval, ese cani, ese que va repartiendo hostias y que no tiene ninguna educación. Yo no me río de una persona que sea un cani de barrio, porque mi barrio está lleno. Pero... Claro, pero entiendo que no eres así. Tú no vas repartiendo yoyas por la calle, ¿verdad que no? Yo me río de mí mismo, o sea, si yo estuviera así de grande y estuvieras súper fuerte, no haría este personaje, no tendría gracia. Te viene un tío así y te dice, te va a pegar dos yoyas y dices... Vale, si eso se me gusta. Ahora bien, hay que elaborarlo más, ¿eh, tío? ¿Sí? Sí, porque la letra es una mierda, pero o sea... Pincha en un palo. Ya sé que no eres Garcilaso de la Vega, pero tío, intenta currártelo un poco más. ¿Sabes lo que me ha gustado? ¿El qué? Me ha gustado conocerte, porque detrás del Cejas veo que hay un tío súper majo. Muchas gracias, hombre. Solo conocía al Cejas, pero como aquí hay que votar la actuación, te tengo que decir que no. Diego, un millón doscientos mil seguidores no es fácil. Quiere decir que hay muchos que le gustan lo que hace y a mí también me gusta. Mi voto es sí. Muchas gracias. Creo en la gente que estáis innovando, no sé si se le puede llamar así, pero tío, currate más las letras, coño. Quiero ver más trabajo detrás de lo que haces. Por eso hoy te doy un no. Yo lo siento, pero estoy tan loca que te voy a dar un no. Pues bueno, pues muchas gracias y al público también. ¡Viva Archeca! Espérate, espérate. Espérate, Diego, espérate, Diego. Que yo creo que no acaban de entender... Nada, nada. Cuando tú haces un personaje no lo juzgas, ni te ríes ni no te ríes, simplemente haces un personaje. Y yo creo que el Cejas es un personajazo. Claro, es que no lo entienden. Yo creo que no acaban de entender que lo que tú haces no es un número musical. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Esto lo han pillado! ¡Que sigue, que sigue, que sigue! ¡Venga! El valor de Diego es que realmente hace un personaje que se llama el Cejas y que se ha hecho cantante y ha hecho una canción. Es una mierda de letra, por supuesto, porque el Cejas no tiene capacidad de hacer una buena letra. ¿Os ha gustado este vídeo? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Venga, suscribiros al canal Gotal en España. Súper divertido.